Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un pequeño vídeo corto, un short Os voy a enseñar como hacer XP masivos, XP infinitos, es una barbaridad, os lo prometo Se sube el nivel del arma super rápido, fijaros aquí que glitch, que truco, que bug Cogemos la mina de contención y la metemos por el tanque o por el agujero que veis ahí Y fijaros, aquí arriba lo que está pasando Espero que te guste, espero que lo veas bien Un saludo a todos chicos, muchas gracias Recuerda que te puedes suscribir a mi canal para más glitches, más contenido Un saludo y muchas gracias por esos likes Bombardero sigiloso aliado en zona Asegurando objetivo bravo Estamos perdiendo alfa 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 aliado en posición, nuestro asallado está en posición Control